Es el Encuentro Mundial Millasato 2020, en donde están todos los doyos, todas las escuelas que pertenecen a la Escuela Millasato del mundo, en este momento en forma virtual. La verdad que es una experiencia muy especial, ya que es la primera vez que se hace esto. Hace tres años que se vienen haciendo los encuentros mundiales, pero por supuesto en forma presencial, bueno, este año es muy especial. Y el año pasado se hizo en la ciudad de Embalse, en Calamuchita, que se festejaron también los 60 años de la escuela, que bueno, hubo un grupo muy numeroso, estuvo algo pero extraordinariamente bueno. Y bueno, en esta oportunidad estamos acá, ya esta mañana, ayer, empezó ayer a la tarde, a las 7 de la tarde, hasta las 10 y media de la noche. Y anoche fuimos los que participamos de este evento, fuimos a la ciudad de Galvez y compartimos el seminario con los chicos de allá. Bueno, y hoy están acá, vinieron acá, ¿no es cierto? Estos de ida y vuelta. Y esta mañana estuvimos desde las 10 hasta las 12 y 30, y ahora arranca ya 14 y 30 hasta, bueno, no se sabe el horario, puede ser 17 horas. Exactamente. Jorge, ¿qué actividades son las que realizan a través de la virtualidad? Bueno, todo lo que comprende la parte de karate, de movimiento, por supuesto con el protocolo y los cuidados que corresponden para la ocasión, ya que hay que hacerlo todo de forma individual y sin contacto. Pero bueno, está todo bien manejado y se hacen varios grupos, digamos, varias salas en donde se dividen distintas categorías y creo que es un trabajo de mucho tiempo que ha llevado a armar todo para que hoy tenga realmente el fruto que está dando. ¿Y con cuántos chicos, cuántos alumnos están contando en esta oportunidad aquí en San Carlos? No, acá estamos con un grupo de 15 alumnos, pero en la parte virtual donde se engancharon todos hay cerca de mil alumnos. Y esta mañana también, en la última parte, tuvimos un seminario directo del maestro Ija Sensei, que está en la ciudad de, ¿cómo es? Lansing, puede ser, el estado de Michigan, en directo. La verdad que también era el compañero, digamos, el mejor amigo que tenía el maestro Miyazato, que desde chiquitos se vinieron juntos de Okinawa y fueron amigos toda la vida. Y así que él dio un seminario, la verdad que estuvo muy interesante, muy, digamos, algo para capitalizar de una manera muy, muy especial. La verdad que muy, muy bueno. Muy bueno que puedan contar con estas experiencias. Ha sido un año muy complicado para todo lo que ha sido el karate, para todos los deportes, pero está bueno poder cerrar el año de esta manera con estas experiencias. Sí, la verdad que sí, Valentín. Nosotros dimos clase y más de cuatro meses en forma virtual. Y como también yo todavía hoy recibo las clases directas del Jombudoyo de la ciudad de Córdoba, lunes, miércoles y viernes. Y bueno, creo que vamos a seguir así hasta que el gobierno, las autoridades dispongan qué se puede cambiar o cuándo se puede hacer contacto, o sea, trabajar en forma como lo hacíamos antes. Así que bueno, la verdad que es un año muy especial, pero tengo que agradecer a la gente, a todos los chicos, todos los alumnos que componen mi dojo, porque más allá que en forma virtual sea difícil, que vos estás solo en tu casa, la motivación, las correcciones, un montón de cosas, y bueno, que se hayan enganchado y hayan valorado, digamos, mi trabajo, mi sacrificio. Y pasa que siempre decimos que el sacrificio y la responsabilidad tiene que ser compartido, que es la única forma, digamos, de llevar adelante lo que sea, ¿no?, cualquier actividad. Bueno, Jorge, muchas gracias. Espero que terminen la jornada de la mejor manera y quizás el año que viene la situación sea diferente y quizás, si la situación lo amerita, puedan también volver a reunirse en estos encuentros de manera presencial. Por supuesto, es lo que anhelamos todos, ¿no?, todos los alumnos de la escuela, es en algún momento volver a la escuela, a la ciudad de Córdoba, y bueno, dar un fuerte abrazo entre todos, que la verdad que tanto lo necesitamos. Y nosotros también este año cumplimos 45 años con la escuela Millazato acá en San Carlos, teníamos ya desde el año pasado que venían trabajando todo el grupo para hacer un evento realmente para que quede un sello y bueno, lamentablemente no se pudo hacer, así que bueno, si es que se puede, tal vez se haga el año que viene y hacer un evento como el que se hizo el año pasado, en el mes de octubre.